Hola a todos Estamos con otro juego nuevo Para pasar rabia Ya muchos lo deben conocer Ya esto Se hizo un poco famoso por todos lados Y bueno I wanna be the guy The guy, the guy Yo quiero ser el chico en español En todo cochino Y bueno, espero que Que puedan disfrutar De este juego Ya no me da muy buena pinta Con calor de esto De paso que tengo hambre Pasé rabia con el primer video De dos que no se grabó Voy a pasar mucho más rabia con esto Pero bueno Vamos a ver que nos depara aquí Vamos a darle una vez Este, ay lol Ok, ok, ok Ok, ya A ver, salto Disparo con Z Salto con Shift Ok, ya Hago doble salto Ok, vamos a darle pues Recuerdo esto Ok Ok Ajá Voy Uy Uy Ok, estoy bien Estoy bien Vamos a darle No Todavía estamos al principio Quiero ver Quiero ver que tan lejos Llego en esto Pero que jeje eso Pero que Dale Ok, en serio Ya Vamos a darle bien A no Tú sabes que así se puede Obviamente Tú sabes que tú Tú puedes Ok 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 Ajá Bien 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 Uy Ok, estamos bien Estamos bien Esa no va a caer Esa aquí Estoy seguro Ay Si al menos pudiera Dispararle a eso No sé Ay Pero Ya va ¿Cómo? ¿Lol? Ajá Ese punto salvación Funciona cada vez que le disparen Pero ¿Cómo yo Voy a disparar ¿Qué acabo de hacer? ¿Cómo yo voy a dispararle a eso? Ok Aquí Aquí sí caigo normal Ok Ok Esto no me hace nada Si caigo encima No pasa nada Paso por aquí Paso por acá Bien 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 Estoy bien Estoy bien Eso Estamos perfecto Estamos perfecto Estamos perfecto Ya pero en serio Necesito Que me digan ¿Cómo paso eso? No hay manera Aquí ¿Qué? Ok Ya encontré la manera Pero que Pero que ¿Qué troll? ¿Qué manera más Tanto Tan fea de trollear? No hay manera Cabemos encima Pasamos por aquí Pasamos por el medio Pasamos por acá Nos engañamos ajá, estamos bien, ya este lugar está fácil pero es que es demasiado, tengo que engañar esa nube, pero LOL la nube tiene un reflejo vamos encima, vamos para acá vamos para el medio, engañamos, 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 engañamos y pasamos nuevamente hombre, pero... en serio a ver, quiero ver al lado de esto perfecto no, pensé que salía, pero se hace vamos 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 vamos, vamos ok, todo está normal, vamos a grabar se supone que cuando grabe no pase nada de ahí ok, ok pero es que está demasiado rudo ¿pero qué es esto? ¿pero qué es esto? ¿por qué? ¿por qué? ni siquiera para salvarlo te ayuda ¿pero qué es esto? ¿para qué es esto? ¿para ver ни siquiera para salvarlo? ¿por qué es esto? ¿le va a salvarlo? ¿por qué es esto? ¡no! ¡no, no! ¡No! 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 Y estas nubes no hacen nada, así que no sirven para nada. ¡Ay! ¡Pero que grandilla! No puedo ir ni para arriba, ni para abajo, ni para arriba. Ok, no tengo idea de lo que tengo que hacer aquí. ¡No! 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 No sé, no sé. ¿Cómo pude caer en esa? Me voy a engañar a esa fruta. ¿Por qué que me va? ¿Por qué me hacen esto? Ok. 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 Mi única teoría para pasar ese lugar es que hay una espina falsa. ¿Pero cómo puedo identificar esa espina falsa? Todas son iguales. Vamos a ver. Fuera estúpida mosca. Ya, en serio. Tengo que ponerme a ver este gameplay de esta bruma de la pared. ¿Cómo se pasa? ¿En serio? ¡Ya! Pero... Ok. 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 en serio esta flota no me va a pegar asi que estoy normalmente tranquilo hey pero casi casi no temía lol no nen saben que? Ya el video se me hizo largo vamos a hd espero que les haya gustado el video denle like, comenten, compartan suscríbanse, no sé, es lo que le hagáis y... voy a fg... es que fueron unoscejlos 11 minutos, bueno entonces nos vemos el siguiente vídeo y después de esto voy a tratar de publicar un estúpido juego de LoL, una estúpida juego a partida de LoL, nos vemos Chau, 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 chau Chau